Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte es negarse a sí mismo, si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón. Y que nada se interponga, ni estorbe esta bella relación. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Mi vida sin tu amor solo miseria fue jamás felicidad. En el mundo encontré más al venir a ti, todo cambió, mi Jesús, pues encontré su amor y su perdón. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón. Y que nada se interponga, no, ni estorbe esta bella relación. No, ni estorbe esta bella relación.